¿De qué crees que os puedo hablar? De meteorología real. Voy a hablaros de un fenómeno que es altamente peligroso para los aviones, es la CAG, que es el acrónimo de turbulencia al aire claro. Dice así, Si rentabilizar quieres el vuelo, los mapas meteorológicos con detenimiento, calma y tranquilidad mirarás. Y en ellos vas a encontrar un flujo de vientos fuertes, corriente en chorro se llama, que del oeste al este circula y si utilizarla bien sabes, mucho tiempo ganarás. Por eso, escucha, presta atención y aprovecha esta lección. Pues este flujo de vientos a la derecha puede ser hasta seis veces mayor. Si hacia el este tú vas, por ese lado volarás, pero si al oeste caminas, por la izquierda volarás. Pero esto solo no vale, pues compañera del chorro es la turbulencia a su amiga. Con el peligro añadido de que esta no verás, pues el cielo claro está. Y oye lo que te digo, si cizalladura vertical observas de cinco nudos o más, o significativos cambios de temperatura detectas, turbulencia no hay de claro, seguro que vas a encontrar. Y para poder evitarla, a la derecha has de volar, pero del chorro, mi amigo, al menos 60 millas, tú te debes separar. Y es por esto, compañero, que aunque es bonito volar, si mis consejos aplicas, un vuelo cómodo y tranquilo, tú podrás siempre realizarlo. ¡Gracias!